¿Qué es la deuda histórica que tenemos con las micro y pequeñas empresas? Que tienen también las MIPE como consumidores. El dar este reconocimiento al personal de CONAMIPE que este día se les va a entregar un certificado en el cual se hace constar que finalizaron la primera capacitación sobre las principales disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor, los medios alternos de solución de controversias y otras normativas vinculantes sobre los derechos e intereses de los consumidores. Yo quiero agradecerle muchísimo al licenciado Salazar y a la Defensoría del Consumidor porque realmente hay un entusiasmo, hubo un entusiasmo en crear esta alianza y a formalizar la alianza. Y lo compartimos nosotros, pero en particular porque al fin tenemos ya los dos encargados de protección trabajando en conjunto para poder apoyar a la MIPE. Quería agradecer a la Defensoría del Consumidor por haber tenido esa disposición de entregarnos lo que es este conocimiento con respecto a lo que es la defensa de los derechos de la MIPE. Fue una capacitación muy profesional, muy bien dada, cada uno de los ponentes en línea sabía del tema, conocía gente muy versada en el tema y nos ilustró muchísimo y realmente entramos a conocer realmente el trabajo de la Defensoría y cómo podemos sumarnos a este trabajo.